¡Me he visto la fiesta! Sé que faltaron ratones, sé que sobraron motivos Contigo porque me matas, y ahora sin ti ya no vivo Tú dices yo tengo, yo digo negro, tú dices voy Yo digo negro, vivo la vida en color, tan blanco y negro Dicen que el amor es suficiente, pero no tengo el valor de hacerle frente Puedes que me hace llorar, pero solo tú me puedes consolar Me regalo mi amor, te regalo mi vida A pesar del dolor, eres tú que me inspiras Yo somos perfectos, solo por otra fuerza Te amo con fuerza, te voy a volver Me regalo mi amor, te regalo mi vida Te regalaré el sol siempre que te olvidas Nos somos perfectos, solo por otra fuerza Y estás a contar que siempre lo intentaría Y te lo daría Me odias de pie, sin ti ya no voy a volver Me odias de pie, sin ti ya no voy a volver Te regalo mi vida Eres el lino malamente, por más que te busco Eres el mejor que me encuentras Dicen que el amor es suficiente Pero no te encuentro lo que haces de frente Tienes que me haces llorar Pero solo tú me puedes consolar Me regalo mi amor, me regalo mi vida A pesar del dolor eres tú quien me inspira Tú somos perfectos, solo por los opuestos Y la boca cuenta de otro momento Me regalo mi amor, me regalo mi vida Me regalaré el sol siempre que me lo digas Tú somos perfectos, solo por los opuestos Y te saco un poquito y te necesitarías Me regalaría Si eres mi mundo, sigo con tu valor Por la sinceridad, me regalaría Solo has morado Puedo llorar y reír al sentir tus carichas Me regalo mi amor, me regalo mi vida Me regalaré el sol siempre que me lo digas Tú somos perfectos, solo por los opuestos Alba, gracias por ganar las cosas de punta Seguimos con el punto de reggaetón Antes de Filos, para la Magdalena vamos a tener un nuevo fichaje Va a tener esa Diggi Barbas Diggi Barbas que es mi vecino Es conocido mundialmente en Ana Juez Porque es un tiraje René de la hostia En verano, en julio, le vais a ver Tema Minote pinchando vinilo Seguimos con el René, vamos arriba Gracias por ver el video Gracias por ver el video